Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de otro capítulo de se acabó lo que se daba, es decir señores de productos terminados, así que señores sin más estilación vamos a empezar la verdad tengo que decirles que esta vez la bolsa no está de que re que te llena, aparte de que aquí sale mi amor unos olores fabulosos y tengo que empezar, miren señores voy a empezar ahora mismo con este producto el cual yo me puse porque no voy a decir ay no lo tengo, si lo tengo pero maquillándome dije tome está oliendo como aplasticoso y es este producto de Milk Makeup, yo creo que en el se acabó lo que se daba anterior creo que saqué el bronzer, sé que el bronzer lo saqué pero creo que fue en ese que se fue mi amor y esta lo usé hace poco este producto que esto es, digo esto no, esto es un colorete y este es el Work que yo si no me equivoco lo saqué en favorito y yo estaba feliz y encantada con ellos, si señores que favorito fue fue el último, o sea el último video antes de este que grabé y esto olía bien pues mi amor en cuestión de una semana pues ya esto huele súper raro entonces lo saco, mirenlo allí, lo saco porque mi amor aquí está todo oliendo raro y no necesitamos productos malos en nuestra vida, entonces lo siguiente que saco por aquí son estas toallitas desmaquillantes, estas son de Mercadona, estas son de Aloe Vera, son desmaquillantes para piel seca, sensibles, yo las uso para swatch, para eliminarme swatch, que de hecho miren aquí tengo un par porque me he estado maquillando otra gente y me he estado maquillando yo, entonces bueno para eso es que lo uso, para limpiarme eso HTC van a volver, claro que van a volver, aquí está la otra que tengo en uso, así que eso me gustan porque son son buenas para eso, otro producto mi amor que esto se acabó hace dos días es este producto de Kerastase, esto es de la línea Resistance, esta es de la línea verde pero de la verde más oscura porque hay dos, entonces esto es un primer, esto es una cosa fabulosa, estos señores esto huele divino, o sea es que el pote está vacío y esto huele, que rico huele, o sea es que huele divino estos señores básicamente, bueno es un producto que tú te puedes poner antes de lavarte el cabello y después de lavarte el cabello en modo de acondicionador esta vez yo me lo puse hace dos días y lo que hice fue que con el cabello seco agarré y empecé a aplicármelo esto es como si un acondicionador que usted se aplica con el cabello seco, obviamente ya les voy a decir que como a las dos horas porque no fue rápido estaba esperando que llegara un mensajero el cual llegó súper tarde por cierto entonces me quedé con este producto como dos horas en el cabello y ya luego me metí a duchar y obviamente me lavé el cabello como normal pues mi amor esto es fabuloso, esto te hidrata el cabello pero de una vez, es que tú te estás quitando el producto o por lo menos te estás mojando el cabello ya para lavártelo y tú sientes la suavidad que este producto aporta a tu cabello, es perfecto para cabellos que están muy maltratados, que están muy secos para cabellos que han, o sea ellos dicen procesados pero es para cabellos que han pasado por procesos como mecha, derrit, cualquier químico que tú le hayas aplicado a tu cabello este producto es perfecto para tu cabello, de verdad yo no conozco una sola persona a quien yo no le haya recomendado este producto y no le guste como ya les dije este es de la línea Resistance de Keras Tassen y este es el paso 3 y 4 porque ellos tienen como el 1 o 2 verdad y como pueden ver aquí este es el 3 o 4, mírenlo bien allí señores porque esto si usted tiene el cabello seco lo necesita en su vida que se lo digo yo, vamos a ver lo siguiente que sale por aquí y creo que es una sola, sí, es esta bolsa de disco desmaquillante que siempre sale también es del Mercadona, esto es de los grandes, obviamente va a volver porque es un producto que ya tengo, o sea siempre tengo en uso y me encantan, como siempre les digo, uso los grandes porque no se despeluchan, no andan pululando por allí, abarcan bastante el rostro y me gusta, por cierto, este va a volver, de hecho yo tengo un backup por allí mi amor porque estos cabellos mi amor no pueden quedarse sin las cositas que le caen bien siguiente producto que sale por aquí y sale, sale chuevo y donde está la otra parte, aquí está, es este producto de Sebastián esto también es para cabello, esto es un acondicionador, esto es una cosa fabulosa señores, esto me, esto lo usaba yo o me lo ponía mi mamá cuando era chiquita y bueno, ya de grande, yo dije, pero ven acá, estaba usando este producto y dije, pero ven acá mi amor y todos los productos que mi madre me ponía en el cabello, Sebastián, que era Estase entonces he vuelto a mi niñez y he estado usando este producto, este acondicionador es fabuloso, nutre tu piel de tu piel, nutre tu cabello, te lo deja con mucha suavidad, te lo deja con mucha soltura, te lo deja con mucho brillo y obviamente aparte de todo eso, su principal función es que te ayuda a fortalecer y a reparar la hebra es verdad que no es que aporta muchísimo peso al cabello, pero el cabello no te va a quedar tipo babita no, te queda muy suave, no sé qué, pero te queda con cierto volumen, no mucho, quizás algo así lo que pasa es que también yo me da un poco de volumen con las planchas, pero quizás algo así te deja este producto y la verdad es que me encanta, me encanta, que va a volver, sí va a volver, por ahora no señores porque ustedes no saben la cantidad de productos que yo tengo por probar entonces por ahora no va a volver el siguiente producto que sale por aquí, también es de cabello, es este de L'Oreal, el VIV este es el Dream Long, que es el 8 segundos Magic Water, mírenlo allí, esto es una cosa que es fabulosa de todos los que yo, bueno yo he probado dos, hay uno para cabello rubio que lo tengo y no lo he probado de estos productos de L'Oreal, este es el que más me ha gustado, la versión europea yo siento que hidrata muchísimo más yo he usado la versión americana y yo no siento que esto me hidrate tanto como me hidrata este este dice que te va a dar 5 veces más brillo, que te va a dejar el cabello 10 veces más suave y que no apelmasa, dice que es para cabello largo, dañado y la verdad es que yo tengo que decirles que sí esto es un líquido, esto es un acondicionador líquido como digo yo que tú te lo aplicas luego de lavarte el cabello, te lo aplicas y ellos dicen que en 8 segundos mi amor te repara el cabello y te queda fabuloso, yo siempre me lo dejo 1 o 2 minuticos más y la verdad tengo que decirles que el cabello queda suave, sin peso, es como ellos dicen no apelmasa, te queda un brillo, te queda una fabulosidad, te queda un olor mi amor y tú andas dando melena y cabello por todos lados, porque esto de verdad yo siento que hidrata que repara el cabello y que lo nutre y o sea es como un tratamiento emoliente para el cabello y la verdad es que me encanta, o sea de verdad la tecnología lamelar que han inventado para el cabello es una cosa que para mí es fabulosa, fabulosa, fabulosa lo siguiente que sale por aquí, esto se acabó esta semana, es este producto de Clinique es el Take Day Off de Clinique, como ya dije esto es un bálsamo desmaquillante este es mi bálsamo favorito, yo he usado el de Pharmacy y he usado algún otro más pero para mí ninguno como este, yo este lo gasto señores, yo gasto uno al año y este, imagínense este, que este yo lo compré el año pasado y lo vine terminando ahora me encanta, porque usted agarra un poco de esto, lo calienta en las manos y se frota el rostro mi amor, esto se lleva todo, hasta los malos pensamientos se los lleva, derrita el maquillaje por completo y la cara te queda de verdad sin rastro de producto obviamente después te tienes que hacer tu doble limpieza pero como primer paso para desmaquillarte por completo este de Clinique, buenísimo, va a volver sí, porque tengo uno ya en uso otro producto señores, que este producto no fue que yo lo usé al principio cuando me llegó, este, le voy a decir, este es de Kylie Skin esto es un, ¿cómo se llama? un fade wash, para limpiarse el rostro tú le dabas aquí y esto salía en espuma y este producto me vino a mí en una Boxy Shine se supone que este producto era totalmente transparente y cuando me llegué aquí, llega como color óxido, ¿no? como un marroncito así yo entendía que bueno, que quizás el calor del avión, el transporte, la cosa el viaje dañó el producto, pero buscando o investigando en internet se decía que el producto cambiaba de color porque alguno de sus componentes se oxidaba entonces yo dije, esto yo no me lo voy a poner en el rostro, no me amo, no somos locos pero ¿qué dije? esto hace espumita, esto es un jaboncito ¿sabe para qué lo agarré? para lavar las brochas y señores, yo tengo que decirles, esto quita el sucio de las brochas pero de una forma fabulosa, ¿eh? o sea, ustedes saben que las brochas de las bases es como más complicado a la hora de sacar todos los restos de base esto lo saca de una vez, de una vez a mí me encantó, yo lo dejaré para lavar las brochas y tengo que decirles que estoy maravillada con eso supongo que para el rostro funcionaría igual y era igual de fabuloso pero para las brochas, mi amor, divino divino, ¿que lo volvería a comprar? no, no lo voy a volver a comprar ¿por qué? ajá, no lo voy a volver a comprar bueno, aquí está su tapa otro producto que sale por aquí y que también ay, esto se huele bueno, Dios mío lo que es esta gama y la verde de Kerastase me encanta esta es el shampoo de Cronology de Kerastase se me... ay, no, espérate es que este es el problema mira, aquí no se va a ver pero él tiene como desde aquí, aquí abajo un poquito ay, no, amigo, yo no te voy a botar es que el problema de estos envases es que como no tienen como una forma cónica sino que son planas entonces a la hora de tú di que decir bueno, ya lo acabé no, usted no lo has terminado y ahí hay algo un resto que, mi amor, esto es oro líquido entonces tú no se puedes perder ay, no, amiga bueno, este es el... se lo voy a enseñar así para que este... para que se termine de escurrir todo porque esto es muy bueno este shampoo es muy bueno yo tengo que decirles que antes yo... yo tengo mucho cabello como pueden ver y yo para lavarme el cabello sinceramente para que el cabello me quedara limpio yo me tenía que dar cuatro y a veces cinco lavadas y cuando empecé a usar este producto señores a la tercera lavada me ha maso cabello y ya estaba bello limpio ¿entiendes? o sea, es que me limpia el cabello de una forma que no... o sea, es un cabello digo, es un shampoo que es... gentil con el cabello con el cuero cabelludo pero es como que te lo lava y se te lleva el sucio que tú dices wow o sea, el cabello te quedó fabuloso el olor que te deja es fabuloso la hidratación que te deja es muy buena el cabello no te lo deja enredado no te lo deja como duro no te lo deja como pesado no al contrario te lo deja súper suave y la... la lavada es como muy fácil yo sentía que con otro shampoo era como que el cabello se me ponía tan pesado que a la hora de tú darte para limpiártelo era como muy difícil de verdad y con este shampoo yo lo siento como tan fácil como tan rápido porque de verdad antes yo tardaba muchísimo más lavándome el cabello y ahora es súper rápido así que obviamente mi amor ese poquito que queda y yo no sé tendré que venir a lo de un lado para otro porque este poquito que está aquí mi amor yo no lo voy a dejar pero esto de volver claro que va a volver de hecho yo tengo un vasco por allí mi amor eso solo lo dejo yo por allí como si nada y bueno señores ay no espérense tengo unos lapicitos aquí de cejas uno solo no dos no espérense aquí está ok este en primer lugar es este de Yves Rocher que yo uso la tonalidad 01 es la tonalidad exacta de mi ceja de volverlo a comprar si lo voy a volver a comprar pero es verdad que ahora mismo tengo unos cuantos lápices entonces ajá tengo que terminar eso como para volver a comprar porque verdad no somos locos en segundo lugar tengo esto hay mucha gente que me dice ay esas uñas son tuyas si mirenlas allí estas uñas son mías y como lo he logrado pues lo he logrado usando esta este este producto de la marca a ver si se lo acerco suficiente para que lo vean de la marca de Mabala este es el científica la verdad eso es lo que dice si que esto lo que va a ayudar es miren yo por ejemplo ustedes dicen como tú te lo pones con las uñas pintadas yo lo que hago es que agarro la brochita dos noches dos o tres noches a la semana y con la brochita me empiezo a aplicar el líquido en la parte interna de la uña si tú no tienes la uña pintada pues tú te lo aplicas por arriba pero como yo la tengo pintada pues me lo aplico por aquí dos o tres noches a la semana señores dejo que eso se seque y eso lo que hace es fortalecer tu uña para que no se te quiebre ni se te esté rompiendo con todo también es verdad que yo uso manicura en gel y la manicura en gel también te protege un poco las uñas pero bueno miren allí yo tengo con esta manicura diez días no yo me las pinté el jueves de la semana pasada y hoy es sábado o sea que ustedes pueden ver que sí que la verdad es que digo la manicura está bien pero que este producto para mantenerte las uñitas largas y duras funciona y funciona bastante bien y ya para finalizar señores tengo que enseñarles este producto de Benefit que este es el Give Me Brown si yo no me equivoco esta es la tonalidad cero uno ya bueno esto ya cumplió su función esto ya se terminó esto ya se secó mi amor y bueno esto ya se va así que nada señores aquí tenemos nuevamente la bolsita vacía se acabó todo lo que se daba se acabaron todos estos productos productos terminados cuéntenme que les pareció díganme si ustedes han usado alguno de estos productos si tienen pensado comprar alguno de estos productos si tienen o han tenido una experiencia igual a la mía o totalmente diferente a la mía con alguno de estos productos déjenmelo en los comentarios si tienen algún producto que ustedes me digan mira Ninosca te recomiendo que uses X producto por ejemplo un shampoo que ande por allí fabuloso y yo no lo haya probado déjenme en los comentarios o por ejemplo algún bálsamo desmaquillante por allí tan desmaquillante si es que pensé desmaquillante si desmaquillante esto es un bálsamo desmaquillante bueno todo eso ustedes me lo dejan en los comentarios manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video ¿por qué? porque gracias a Dios en este canal cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si ustedes se han suscrito que es lo que tienen que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo se deja clic y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo Zed y yo nos vemos en el siguiente video chao chao